¿Cómo están amigos? Qué bueno que nos acompañen, gracias por estar pendientes de nuestro contenido. En un recuento de lo que pasa, de las situaciones que pudieron cambiarle la cara al partido, y quizá no lo podemos saber porque con este escenario que les voy a plantear no podemos saber qué habría pasado, pero sí es una realidad que a Chivas lo perjudica el arbitraje, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Por esta cuestión en la que el árbitro del encuentro del partido de ayer entre Puebla y Chivas, pues determina no sancionar un penal para el cuadro del Guadalajara. Es más que claro que era un penal a favor de Guadalajara, y que bueno, pues desafortunadamente el árbitro no lo quiso sancionar, aún con todo y el apoyo del video arbitraje del VAR. decidió no sancionar un penal para Chivas. No sabemos que hubiera cambiado si Puebla se hubiera replegado por completo, si le hubiera alcanzado, si al menos se hubiera acercado a la portería para provocar el error por parte del Guacho Jiménez. Eso no lo podemos saber, pero que fue un incidente que afectó directamente al partido, eso no me queda la menor duda. Y eso lo vamos a revisar y analizar en este video. Gracias a todos por sus likes, por sus comentarios, por suscribirse. Suscríbanse amigos a este canal, échenos la mano, activen las notificaciones, comparten este contenido, igual a nuestros amigos en el Facebook. Gracias a todos los que nos echan la mano para seguir creciendo en este canal. Los invitamos a quedarse y vamos a revisar esa famosa jugada que le pudo cambiar la cara al partido. El arbitraje da y quita, a veces te ayuda y a veces perjudica. A todos los equipos en el fútbol mexicano les pasa esta misma situación. Algunos más, algunos menos. Por supuesto que en los equipos grandes siempre habrá esa tendencia a creer que a los equipos grandes les van a ayudar más que a otros. Habrá a veces ocasiones en que a los chicos les ayuden más por obra y gracia del Espíritu Santo. O vayan ustedes a saber por qué, pero también se puede dar. El caso es que a Chivas habitualmente se tiene esa creencia o la costumbre de que le ayudan por ser un equipo grande. En este caso lo han perjudicado. Y vamos a ver a detalle qué fue lo que pasó. Quienes no tuvieron chance de ver el partido o quienes lo vieron y están de todos modos acompañándonos, que les agradecemos mucho en este video. Miren lo que pasa en esta jugada donde a Fernando Beltrán le entran con una plancha que era de tarjeta roja. Miren. Ahí está la determinación por parte del árbitro central después de ver esta durísima, durísima plancha por parte de Gastón Silva. La estaba revisando. Estaba en revisión. A ver, ahí viene. Entra con demasiada, demasiada falta de, vamos, hasta falta de inteligencia por parte del propio jugador. Porque la plancha es más que clara. Es más que evidente. Y el árbitro del partido determina que no hay absolutamente nada que sancionar en esta jugada. No fue inteligente evidentemente el futbolista charrúa al ir en la búsqueda de esta pelota. Va con toda la plancha. Es cierto. Se puede pensar. Pero es que, ¿qué quieres que haga el jugador? ¿Dónde le puede poner? Puede ser más precavido. Puedes saber que puedes perjudicar a un compañero de profesión. Pudo haberle dejado una lesión importante por la manera como va a buscar la plancha. Una jugada que solo en la cabeza del árbitro central de este compromiso no era sancionable aún con todo y que el video arbitraje le dice ven a checarla, ven a checarla. Y el árbitro central del partido, Óscar Mejía, determina no hay penal. ¿Qué opinó sobre esta jugada el técnico de Guadalajara, Abelko Paunovic? ¿Qué les parece si lo escuchamos? Una, vamos a ver rápido, un comentario. Gracias a este atentivo. Bueno, si la pregunta es si lo que yo pienso es que esta jugada después de haberla visto es una posible tarjeta roja, la respuesta es sí, para mí. Pero también entiendo que haya otras opiniones. Pero desde luego que creo que esto condiciona un poco, sobre todo condiciona al jugador que se lleva una patada y tiene que estar cinco minutos cojeando. En el momento cuando Caño iba pasando por encima de todos, estaba como una moto. Claro, eso te quita energía, te quita la concentración en el poque, pero que el castigado seamos nosotros es una pena. Una pena entonces en el criterio del técnico, Abelko Paunovic, que haya sido Chivas el cuadro perjudicado en esta ocasión, ¿no? Y que a final de cuentas, pues al Guadalajara le termina perjudicando claramente esta cuestión. Insisto, no podemos saber si bajo estas circunstancias, si con la expulsión Chivas hubiera sido un equipo con mayor contundencia. Tampoco se puede negar que Chivas es un equipo que está pasando en algunos partidos por una grave falta de contundencia. Los delanteros no están convirtiendo y por eso el técnico se ve obligado a tomar decisiones en búsqueda de otros resultados. Les dejamos otro video este mismo sábado explicándoles hasta dónde tuvo que llegar el técnico para buscar el gol. Meter al pollo briseño del centro delantero. A eso tuvo que llegar Abelko Paunovic. Pero de que incidió, insisto, de que Óscar Mejía se equivoca y juzgado por otros mismos árbitros, ¿eh? Al no sancionar con una tarjeta roja esa plancha durísima por parte del defensa uruguayo Gastón Silva, de eso creo que la gran mayoría podemos estar de acuerdo, aunque como dice el propio Paunovic, cada quien puede tener su opinión al respecto. Muchas gracias, amigos, como siempre, por acompañarnos en todo nuestro contenido. Les invitamos a estar al pendiente de todo lo que vendrá en esta semana y en la Semana de Clásicos, semana importante. Tendremos mucho contenido para todos ustedes. Los invitamos a seguir pendientes de todo lo que estaremos trayendo para ustedes aquí en Fútbol con Cerebro. Gracias por acompañarnos. Pasen un excelente sábado y un mejor domingo. Pásenla muy chido. Gracias. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!